Vi la blusita y dije, no lo sé. No me están pagando por decir esto. Pobre Omar, Omar, así de, no cabes ahí. Y yo, sí quepo. Sí quepo. No hay imposibles hasta ahorita. Este pantalón me salió en $10 pesos. Ropa de mesa en $10 pesos. Hoy es viernes. Vámonos al día. ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? Sí. ¿Me lo voy a comprar? Claro que sí. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy les tengo un haul de ropa del Tianguchi. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y ahora sí, vamos a empezar. Para quienes son nuevos por aquí, yo sé que los hauls normalmente se hacen para que ustedes vean lo que compré. Y si algo les gusta, ustedes vayan y lo compren. Nosotros apoyamos a la economía local. Y aunque sé que no pueden encontrar exactamente las mismas prendas que yo, no pasa nada porque pueden encontrar cosas hasta mejores e incluso a mejores precios. Entonces, no se me agüiten, apoyemos a la economía local. Tengo que mencionarles que algunas de estas prendas salieron en algunos videos míos del mes pasado, donde los llevé conmigo al Tianguis o hicimos algún reto en el Tianguis. Pero ustedes me piden mucho que me pruebe la ropa al final de esos videos. Pero el problema es que todo se tiene que lavar, desinfectar, secar, planchar, etc. Entonces, decidí incorporar algunas de esas prendas para que ustedes vean cómo me quedaron. Ahora sí, les voy a enseñar mis compritas. Primero, ustedes habrán visto este vestidazo Fashion Nova. Ya es el segundo que encontramos en este estilo. No tiene la talla, pero yo creo que es como SM más o menos. Para quienes no sabían, la ropa Fashion Nova es más para aquellas chicas que tienen una cintura un poquito más, como una talla más chica que las caderas o las pompas. Y por eso me gusta mucho la ropa de Fashion Nova porque me queda bien de la cintura y me queda bien de las pompas. Me cuajé, me salió en $100 pesos. ¡$100 pesos! Normalmente creo que costaba $1,900, nuevo. No sé qué más pedirle. A la vida. Más que un vestido brillosito en $100 pesos. Así que yo se los recomiendo. Últimamente hay mucha ropa Fashion Nova en los tianguis. Les digo, yo soy fan de la marca. No me están pagando por decir esto. Ojalá. Ojalá me estuvieran pagando porque la neta, soy fan. Pero bueno, siguiente prenda. Ahora tenemos esta faldita. La tela es muy, muy gruesa. Esta es de la marca Halogen. La calidad se siente bien. Es una falda muy pesada. Es en talla 6. Y me salió en... ¿Cuánto? ¿Cuánto me había salido esta? ¿40? Sí. Esta me salió en $40 pesos. Y la neta, me encantó. Lo que sí es que me quedó un poquitito grande de la cintura. Pero ya encontré un DIY para corregir eso. Y tiene colores como rosa, rojo, naranja, amarillo, blanco, negro. Varios colores, entonces siento que combina con muchas cosas. Y pues no me quedó muy cortita. Siempre procuren revisar los cíperes y los botones de las prendas porque hay veces que no les sirven. No queremos que salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Entonces hay que revisar eso. Ustedes díganme con qué se lo pondrían porque mete en blanco. No lo sé. Nunca he comprado algo así, así que ya veremos qué tal. Siguiente. Tenemos este pantaloncito de plastipiel en color rosa. Este pantalón me salió en $10 pesos. Ropa de mesa en $10 pesos. Dicen talla L. Estoy segura que no se ve, pero bueno, hice la lucha. La verdad es que lo vi un poquito reducido y yo aplico la de las señoras del Tianguis, ¿verdad? Así de que sí me queda. O también me dicen que al hacer esto también te puede quedar. Entonces, pues, quién sabe. Ya lo estarán viendo en otro videíto que estoy segura que les va a encantar. Siguiente. Esta falda de también plastipiel. ¿Cómo que me está gustando comprar ropa de plastipiel? Esta es de la marca Forever 21. Y es en talla M. Me preocupé, chiquillos, al ponerme esta falda porque el jean está haciendo efecto. Entonces, digamos que tuve que meterlas un poquito para que me cerrara. Omar me ayudó. Pobre Omar, Omar, así de no cabes a ello. Sí quepo. Sí quepo. No hay imposibles hasta ahorita. La parte del zipper, de hecho es la parte de atrás. O sea, el zipper va atrás. Y, como se pueden dar cuenta, todavía trae la etiqueta. O sea que nadie lo ha usado. Nada más que no trae el precio. Como que se lo arrancaron. Me hubiera gustado saber cuánto le salió esta falda. Ustedes saben que me he esforzado un montón en encontrar una falda de este estilo. Y ha habido dos intentos fallidos. Entonces, ya. La tercera es la vencida. Así que no me puede fallar mi faldita. Y, como les digo, como vi la etiqueta, dije no creo que se empiece a descarapelar pronto. Crucen los dedos. Y esperemos que todo salga bien. Ah, y no les dije. Este me salió en... Creo que me salió en $35 pesos. Si han llegado hasta este punto del video, comenten corazoncitos morados. Next. Tenemos este pantalón. Ya se los había mostrado. Este es de la marca Acceleration. No sé si así se diga. Es en talla M y me salió en $50 pesos. Me encantó. Tengo un pantalón parecido. Como en color rosa palo, más o menos. Pero amarillo. Casi no uso amarillo. Porque no es de mis colores favoritos. Entonces, dije perfecto. Porque igual si usas amarillo como en la parte de abajo y no en la parte de arriba. Como que siento que se ve un poco mejor. Bueno, para mi gusto. Porque pues les digo, yo no soy fan del color amarillo. Y bueno, este pantalón me salió en $50 pesos. Ahora, esta prenda me encanta. O sea, obviamente todas las prendas me encantan. Porque obviamente para eso las compré, ¿verdad? Pero bueno. No sé. Esta tiene un toque muy diferente. Esta blusa es de la marca Lush en talla S. Una amiga que fue conmigo al tianguis la encontró y me dijo, esta es para ti. Es muy tú. Y al principio, no sé, vi la blusita y dije, no lo sé. Mis niñas, hay que escarbarle. Hay que buscar las gangas. Váyanse cómodas, siempre así con su mochilita o su... ¿Cómo se llaman esas que van aquí? Las, esas bolsitas que... Y cangureras. Ajá, sí. Con sus cangureras para que anden cómodas y con las manos libres. Es mi mejor recomendación. Y pues así se ve. Me encanta. Y por último, tenemos este de aquí. Está súper, súper raro. O sea, no sé cómo explicarlo. Es una tela muy suave, pero tiene como cuadritos de plástico por arriba, o sea, pegados. Y eso hace que se vea como bien brilloso. No sé cómo está. No sé, no sé cómo describirlo. No sé si decir que es una chamarra o si es una blusa. Asigno de interrogación. Ustedes díganme en los comentarios qué es, porque no sé qué es, porque no sé mucho de moda. Y bueno, el chiste es que me gustó. Igual, ropa de mesa. Me salió en 20 pezongos. Y ya lo estarán viendo en un videíto súper, súper padre. Que de hecho, realmente solo compré esta cosa para ese video. Y les va a encantar demasiado. Estoy tan, tan, tan segura. Es de la marca Notations en talla PM. O sea, petite. Creo que es talla M. Petite, medium. No sé. Pero el chiste es que me quedó. Se ve súper. Y 20 pesos. Díganme cuál fue la prenda que más les gustó. Y cuál fue la prenda que menos les gustó. Es todo por hoy. Les mando un beso. Un abrazo. Tengo mucho cuidado. Y bye. ¿Quiénes están gritando? Estoy grabando. Si no son los perros, son los niños. Si no son los niños, son los vecinos. Si no son los vecinos, son los de la basura. El gallo. ¿Se acuerdan del gallo? Ahora tengo que probarme todo. La parte que menos me gusta.